Buenos días, hoy, vídeo de los que os gustan, hoy le vamos a hacer a esta BMW R1150RT un full service. La moto, dice el cliente, que se quedó sin batería hace tiempo, y por unas cosas y por otras, pues ha estado parada. Tiene casi 115.000 kilómetros, no es una barbaridad en estos motores, pero son kilómetros. Entonces el señor quiere que le cambiemos todos los aceites, cardan, caja de caballos, motor, reglaje de válvulas, bujías, batería. Y además se queja que la moto cuando está en relentí se le para. Así que le vamos a tocar los cuerpos de inyección, le vamos a regular relentí y todo esto. Le voy a sacar los inyectores, los vamos a meter en el ultrasonido, en fin. Le vamos a hacer unas cuantas cositas, así que quédate, que lo vamos a ir viendo. Y, como ya estáis viendo, es un vídeo en el que voy a ir hablando y voy a ir contando lo que hago. Porque este tipo de vídeos a mí me gusta hacerlo en modo ASMR, silencio, haciendo las cosas. Pero bueno, mucha gente me ha dicho que prefiere que lo explique, que prefiere que vaya hablándolo, que prefiere que tal. Así que bueno, pues lo vamos a hacer comentándolo. Dentro intro. Bueno, vamos a comenzar. Y esta moto, una de las características que tiene. Ya estamos, toda la mañana así, los dos. Sin parar, toda la mañana jugando. Una de las características que tiene esta moto es que es muy bonita, pero va totalmente carenada. Cuando digo totalmente carenada es, para cambiar el aceite que está aquí abajo, hay que quitar este trozo de carenado que va abajo. En los inyectores, cuerpo de inyección está aquí. Así que todo el carenado entero, que tiene tres millones y medio de tornillos, hay que quitar por completo. Luego una cosa que mucha gente no sabe, y ojo, y me consta que mecánicos tampoco, porque me ha pasado. O sea, lo he visto con mis propios ojos. No es algo que... Esta moto es muy fácil ver que tiene aquí la bujía, y en el otro lado tiene la misma. Y además te pone dos bujías, con lo cual tú entiendes que tiene una aquí y tiene una allá. Pero no es así. La realidad es que este cilindro tiene dos bujías, y no aquí. Aquí tiene una. Y tiene una segunda bujía escondida. Pues tiene una segunda bujía ahí, escondida. Y me ha pasado ya muchas veces que he sacado las bujías de una moto de estas, y esta, la sacas y dices, no está mal. O sea, se la han cambiado. Y he sacado la de abajo, y la de abajo da asco verla, porque no la han cambiado, porque no lo sabía. Y de hecho, en esta, concretamente en esta, me pasó. Hace ya un montón de kilómetros, cuando fui a cambiar las bujías, la de abajo no la han cambiado la vida. ¿Sabes? En esta... En esta pasa igual. Es este, y la bujía está allí debajo. Le vamos a sacar el aceite del cardan. Tenemos ahí, tenemos aquí. Le vamos a sacar el aceite de la caja de cambios, que aunque sean estos dos tornillos, por aquí lo enguarraría todo. Entonces, tengo que quitar toda la estribera esta. Despanelar toda la moto esta. Luego, la batería de esta moto está aquí debajo. ¿Sabes? O sea, que hay que desmontarla... Nos pongamos como nos pongamos, hay que desmontarla entera. Así que, bueno, no voy a grabar todo el desmontaje de la moto. Es absurdo. Si no sabes desmontar la moto, no te vas a poner a hacerle un reglaje de válvulas. Así que, bueno, ahora en la siguiente toma ya la sacaré con la moto... La moto despanelada entera. Bueno... La moto terminada. Me pongo al lío. Son las 10 de la mañana. Fácilmente me tiro un ratito. Pero bueno, ahora nos veremos. 35 minutos quitando chapas y eso que sé cómo se quitan. Sé el orden. Le he sacado las dos bujías de este lado para que veáis lo que os estaba diciendo. Y, porque además, he llamado a Recambios y las he pedido y me han dicho... ¿Lleva las cuatro iguales? Digo, no. Las lleva diferentes. Que esta película me las sé. No, pues en el catálogo salen iguales. Pues... ¿Con eso estás queriendo decir que el Recambista era un Recambista de mierda? Recambista de mierda. Y... No son iguales. Esta es más fina, esta es más gorda. Tenía razón yo. ¿Dónde va la bujía? Va ahí, metida, escondida. Esto, pues eso. ¿El qué? No, aquí no es. Así que, bueno, tenía razón yo en que... En que esto, pues no era. Ahora, aquí tenemos el inyector. Ya lo puedo sacar. Por aquí se regula la admisión. Y por aquí, por este tubito, le pinchó la máquina para saber lo que aspira y poder regular tanto este con aquel. ¿Sabes? Tenemos el inyector aquí, que ahora los quitaré. Y lo mismo. Tenemos aquí el tornillo de regulación para aumentarle o bajarle. Y tengo aquí el de vacío para poder meterle la máquina de uno al otro. Y veo... Ahora, lo iréis viendo, lo iréis viendo. Así que, bueno, tengo que sacarle las bujías de este lado también. Y tengo que sacar toda esta pieza para poder acceder a el aceite de la caja de cambio. Y el cardan. Así que, ya que la tengo despanelada, bueno, y luego la batería que la tiene aquí, la tengo que coger ahora al depósito de gasolina y tengo que levantarlo. Porque por aquí no sale. Aquí está el filtro del aire, que también lo voy a cambiar. Así que, bueno, pues a ver cómo saco ahora la batería. Por eso me tengo que soltar el depósito de gasolina de aquí. Aquí tiene los conectores rápidos. Estos son los conectores de la bomba de gasolina. Ahora, suelto este. Y puedo levantar el depósito un poquito. Y con ese poquito ya puedo sacar la batería. Así que, pues nada, vamos a ello. Mira, un fallo, un fallo. Le pusieron el manguito aquí, que es el sobrante, y se lo dejaron aquí. En alguna ocasión me ha perdido un poquito y le ha manchado un poco aquí. Eso debería de ir un poquito más largo y llegar hasta abajo. Bueno, no pasa nada, no está mal ni nada. No está jodido ni nada, pero, bueno, son cositas que se podrían haber hecho en su momento. Bueno, vamos a sacarle todos los aceites. He sacado las cuatro bujías. Las dos de este, las dos de allá. Quiero que miréis una cosa. ¿Veis que están secas? Y estas aceitosas. Os voy a decir el porqué. Las aceitosas son las de allá. En la tapa de balancines esta, ahora cuando la quite para hacer el reglaje de válvulas, lleva una junta. Pero en el centro, donde va la bujía, lleva una así redonda. Por ahí, a veces, fugan aceite. Claro, ese aceite se cuela hacia la zona de la bujía y mancha la bujía. Y mirar cómo está esto con brillito. ¡Ay! ¡No me empujes! ¡Melón! ¿Tú qué quieres? A ver cómo van las bujías. ¡Quita! ¡Fuera! 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 Entonces, y te mancha todo esto. Que luego vas en marcha y dices, me mancha el zapato este. O como que fuga un poco de aceite o tal. Y este... Me mancha el moccasín. Me mancha el moccasín, claro. Es que tengo a BMW, ¿eh? ¡Cayetano! ¡Se me ha manchado el moccasín! Exactamente. Entonces, y es no por la junta esta, sino por una redondita que esté ahí. Luego cuando ya lo quite, porque ahora tengo que sacar el aceite y tal, pero luego cuando lo quite lo veréis. Ahora voy a soltar el depósito de gasolina, que voy a ver si le puedo... No, espérate, no. Primero voy a quitar los aceites. Voy a quitar los del cardan. Caja de cambios, que ya he quitado el este, lo dejo aquí en vertical. Voy a hacer un... Voy a quitarle el de la caja de cambios y el del aceite. Ese va a ser lo siguiente que voy a grabar ahora. Vamos a ver cómo salen estos aceites de caja de cambios y tal. ¿Eh? Un inciso hablando de aceites. Es un vídeo de mi BMW, tío. Esta, no para que me saques un motor. No. Esto es lo que pasa cuando compras aceite de la gasolinera, aceite de mierda, aceite que no es sintético 100%. Pues lo mismo os pasa en vuestros tiempos de cuatro tiempos cuando no compráis aceite bueno. Sí. Como tenemos... El residuo. Correcto. Como el que tenemos aquí. ¿Vale, chavales? Me está chupando la mano. ¡Ay, cabrón! ¿Quieres de mi altura? Yo mido un 85, mido un 85, mirad dónde me llega. El pedazo de oso. Yo tengo una pregunta para Bibi. ¿Se puede preguntar algo? ¿Qué aceites me recomiendas que le ponga a la hija de Nino? Es que el retraso... El retraso es monumental. Bueno, también tengo que sacar los inyectores. Pero bueno, lo he dicho. Vamos por pasos. Voy a sacar todos los aceites del motor. De esta moto. Hablando de aceites... Hablando de aceites, ya que David ha hecho ahí el comentario. Lo he dicho ya en alguna ocasión. Lo voy a volver a repetir en esta. No hay aceites patísima negra, buenísimos para tu moto. Porque es que este aceite vale 150 pavos y es mejor. No. A tu moto hay que ponerle el aceite que le corresponde. Y aquí tenéis un ejemplo. Una BMW que en su día fue carísima. Todo. Pues esta moto lleva aceite 15,50. Que podríamos decir que es, entre comillas, una mierda de aceite. Es un aceite gordo. No es un aceite fino, un 0,30, un 5,30. De esos que... O sea, llevan 15,50. Y si le pones un aceite mejor, se lo va a tragar. Te vas a cargar el motor. Entonces, lo que digo muchas veces. No vengáis a los talleres o no vayáis a los talleres. Ponme el mejor aceite que haya. Ponme el de Mar Marquez. Ponme... No, no. Yo tengo aquí un aceite. Eso sí, lo tengo. Likimoli, alemán. Un aceite de las mejores marcas que hay. 15,50. Que está ahí. Y este bidón lo tengo especial para BMW. Porque estas usan ese aceite. Igual que la caja de cambios, igual que todas esas cosas. Es que no es porque te gastes más dinero vas a tener un aceite mejor. No, vas a tener un aceite más caro. Pero no es bueno para tu moto. Y además, voy a hacer aquí una pequeña explicación. Una chapa de esas que dicen que meto. Cuando los cilindros son verticales, hacia arriba, el cilindro sube, pega la explosión, la bujía, baja y se baña en el aceite. Y baña. Pues va a subir y entonces va lubricado. Van a hacer alguna cosa ya porque estoy pegando la chapa. Ah, espérate, va por una chapa. ¡Eh, chapa! Entonces, cuando está el cilindro, baja y sube desde arriba, se baña. Pero cuando es un motor boxer, como este, el cilindro en vez de estar hacia arriba, está tumbado. ¿Qué pasa? De que ahora entra y se baña por aquí. Pero si el aceite es demasiado líquido, se cuela por abajo. De ahí que los scooters, la mayoría, la mayoría, no todos, pero la mayoría tragan un poquito de aceite. Porque al ir el cilindro tumbado, siempre jugan un poquito de aceite por abajo. Hay modelos que tragan muchísimo. ¿Te quieres callar ya? Espérate. La Burman 400. La Burman 400 es una moto que traga una barbaridad de aceite. Mucha. Y sale el modelo nuevo y sigue tragando un montón de aceite. Tolerancias o lo que sea. Los motores verticales tragan menos aceite. Un motor boxer lleva los cilindros tumbados y entonces, por eso llevan aceite 15-50. ¿Sabes? Aparte que son unos motores que no llegan a unas revoluciones muy altas, no van muy... Pero la Burman es gracias a la ingeniería de Suzuki. Sí, bueno. Un motor de 400... Es que hoy voy de famoso con gorra tapada para que los followers no me griten por la calle. Que lleva... Un motor de 400 lleva 0,9, si no me equivoco. O sea, un litro de aceite. Un litro de aceite, un motor de 400. O uno con dos. Lleva poquísimo aceite y encima traga un poquito, pues hay muchas Burman 400 que se han ido a tomar viento por culpa de esa cantidad de aceite de los ingenieros. Pero bueno. Por eso te digo que estos motores son tremendamente fiables porque no llegan a muchas revoluciones, tienen un tamaño grande, pero van bañados en un aceite denso. Es lo que hay. Así que, tema aceite, que lo tengáis claro. No vayáis a los talleres a poneros el aceite más pepino o vayáis a comprar aceite por internet, que hay mucha gente que lo compra por internet. Y penséis que porque te gastes en una lata de 4 litros de aceite 120 euros, tu moto va a ir del copón. No, tu moto dentro de 500 o 1000 kilómetros se va a tragar el aceite y vas a pegar un gripadón, a tomar por culo. Eso sí, vas a gripar con un aceite del copón. Por lo menos que sea con estilo. Así que, siempre revisad el manual de taller de vuestra moto para saber qué aceites llevan. Unos minutos después, bueno, ya vamos por las once y media. Ya le he sacado todos los aceites. Vamos a coger una linterna, para que se pueda ver mejor. El aceite del cardan, como se puede ver, pues mucho residuo. No tiene el color mal, porque el color... El color se ve ahí todavía que no está el aceite degradado, pero sí que tenía mucho residuo ya. Bueno, el aceite de la caja de cambio, este sí que estaba machacado. Este normalmente debería, debería, de cambiarse a la vez que ese. Y deben de salir parejos. Y este no ha sido parejo. Y el aceite del motor, pues, sin comentarios. Negro, negro, negro. Bueno, voy a ponerle aceite a la caja de cambios y al cardan. Al motor no, porque como tengo que abrir las tapas de balancines, caería aceite. Así que, vamos a llenar estos. Ahora, cuando los tenga llenos, ya volvemos y... Y ya veremos por dónde sigo. Si saco inyectores y los voy metiendo ya en la máquina o vamos con esto. Venga, ahora nos vemos. Bueno, también tengo que cambiar la batería. ¡Oh, qué pereza! De todo lo que hay que hacer. Bueno, continuamos. Ya, de todas maneras, bueno, nosotros hoy es viernes. Aunque el vídeo este no sé si lo vas a ver el miércoles o el domingo que viene, no lo sé. Pero bueno, hoy viernes no me va a dar tiempo a terminarla. Porque los viernes por la tarde no trabajamos, somos ministros. Y ahí tengo ya filtros, bujías, baterías, tengo ahí de todo. Así que hoy no me va a dar tiempo. Pero bueno, hasta donde llegue y ya enganchamos al siguiente día. Voy a, lo he dicho, voy a meterle aceite ahora a la caja de cambios y al cardan. Ya le he puesto el aceite al cardan. Lleva 0,25 o 250 mililitros de aceite 75,90. ¿Sabes? 75,90. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. En este caso le hemos puesto un Motorex de 75,90. Y ahora hay que ponerle a la caja de cambios 0,80 o 800 mililitros. Pero como no me queda, me lo están trayendo. Ahora se lo pondré. El motor no tiene aceite porque tengo que sacar estas tapas. Bien. Ya he sacado los inyectores. Los tengo aquí. Tenemos aquí los inyectores. Los hemos sacado aquí del cuerpo de inyección. Vamos a meterlos en la máquina. Los dejamos aquí. Abrimos la freidora. Oh, como ha tirado como esto. Tiramos esto dentro. Y la ultrasonidos tiene la mayor claridad que cuando le das al botón, a tomar por culo el vídeo que estamos grabando. Así que, ahora lo vais a ver. ¿Vale? Venga, voy a seguir hablando y de repente... ¿Ya no me escucháis? Estoy hablando. ¿Me escucháis? No, no. Han pasado unos minutos. Está la freidora tirando humo. ¡Eh, frío! ¡Eh, frío! Aquí los tenemos. Mira, mira. Nuevecitos impecables. Parece que hay ahí de la BMW a por ellos. Mira, mira, mira los cuatro que bien se ven. Bueno. Vamos a ponerle esto aquí arriba. Vamos a volver a guardarlo. Hay mucha gente en el taller, ¿eh? Son retrasados, pero... Bueno. Tengo los inyectores de aquí. Filtro de aire. No estaba excesivamente mal. Pero ya que el hombre le va a meter un dinerito a la moto en ponerla fuerte... Filtro de aire nuevo. Que lo he sacado de aquí. La batería. He tenido que levantar el depósito para sacar la batería. Y le vamos a montar una de gel. Una Power Road. Power Road de gel. Que ya vienen con carga, pero bueno, le pego una pequeña carga para darle ese puntito extra. Así que ahora en diez minutitos, que ya... Aunque ya está bastante fuerte, está en 14.2. Está muy alto. Ahora ya la monto. Y vamos... ¡Ah! Ha llegado ya mi aceite de transmisión. Vale, pues entonces ahora le voy a meter el aceite de la transmisión, mientras que la batería pega la última carga. Esto es un sistema un poquito... Pero bueno, es este de vacío y este de llenado. Hay que meterlo así un poquito con una canulita o algo. 0.80. O sea, 0... Sí, 0.8. 800 mililitros. Vamos a ponerle este, le pongo batería, le pongo el filtro, la moto no la puedo arrancar porque no tiene aceite, pero entonces ya nos vamos a reglaje de válvulas. El chapas round 2. Es como la boxeadora. Mira, mira el tiping que tiene. Mira, mira. ¿Qué tiping? Val a 0, luego le pones el 3. ¿Vale? Le pones el pegatina, ¿no? Yo aquí haciendo un vídeo para que la gente vea y tal, y sois unos ginepollas. Pero el presidente es hacer para la gente serie de BMW, ¿no? Ah, o sea, es Cayetano. Estoy aquí arreglando desde la moto. Round 2. Eso. Ah, el otro. El otro, ¿por qué siempre tengo que estar rodeado de vosotros 3 que sois 3 ginepollas? Porque Dios los cría y ellos se apuntan. ¿Sí? Sí, o sea, Dios los ha criado y los habéis juntado los 3 ginepollas, ¿no? Ahí escondido. Para que se lo olvide. Esa es buena. Bueno, voy a hacer lo que he dicho. Voy a ponerle el aceite, batería y el filtro. Ahora conectamos. Ya tenemos batería montada, filtro del aire, inyectores montados y le he quitado las tapas de balancines. Recordáis que decía, que os dije, hay una junta y luego hay una en el centro que es la de la bujía, que es esta. Esta ha salido ahí, pegadita. Y este cilindro no fugaba. Esta de aquí, al sacarla, la tapa, está hasta aquí y no está la junta. Está ahí dentro. Frank, venga, ayúdame un momento. Coge tú la cámara. Voy a... Está tan endurecida que está... Está pegada ahí como... Joder, va a sacar la juntita de mierda. Aquí está la famosa juntita, claro. Está tan hecha polvo que por aquí fuga aceite. Fuga aceite. Por ahí, fuga digamos por donde está la bujía. De ahí que te salga fuera del cilindro, que te manche todo el este. Esto, la experiencia ya de la BMW, que son unas motos que me gustan mucho. He tenido varias, he tenido de estas, he tenido la 1200, he tenido la 650, he tenido un montón. Y claro, ya estas cosas me las conozco. Y sé que esas juntitas de mierda... El error, el error muchas veces es que la gente tiende a cambiar esta junta. Esto está más pegado ya. Esto tiene que salir. Y mira como está de duro. Hice pegado, que va. Esto es imposible. Esto no lo... Esto... Habría gente que ahora coge, le pone la tapa otra vez y digamos que la reutiliza. Ni de coña. Esto lo tienes que sacar. Valen 50 y pico, me parece, que es en BMW. Si no recuerdo mal. 50 y pico, 60 euros. Pero tienes que... Está pegadísima. O sea, esto está... Es una con el motor. Sí, ya es parte del motor. Y esto sale con la mano, ¿eh? Y mira como está. Madre mía. Está hecho un bloque. Está hecho un bloque. Que va, tío. Imposible, ¿eh? Que esto esté así. Luego... Hostia, me fuga aceite. Tengo una pérdida. Fíjate, madre de Dios. Te estoy diciendo que esto sale con la mano. Aguantame. Esto sale con la mano y no soy capaz de... Joder, esto es... Esto tendría que ser una goma así. Cuando vaya a ponerle a las nuevas, te lo voy a grabar, esto tiene que ser flojito y esto es macizo. Macizo. Ahora me va a tocar lijar todo esto, porque mira todo esto que se ha quedado aquí pegado. Todo eso lo tengo que quitar entero. Pues tengo que lijar todo eso muy bien para ponerle la tapa a la junta nueva con la central. Esto, te digo, es que... Madre mía, tengo que con una cuchilla. Hay una herramienta especial. Esta. Que es un quita juntas. Que es una cuchillita en la punta. Y esto. Vas. Con paciencia. Con paciencia que flipas. Porque es que esto está cogido, tío. Está duro, está... Esto está espectacular. Bueno. Da igual. Como ya no me lo voy a hacer hoy, porque ya es la hora de irnos. De hecho, ya se ha ido. La hora y media. Hoy por la tarde no trabajamos, así que ya lo dejamos aquí. Simplemente le hacemos el reglaje de válvulas, que explicaré cómo se hace. En estas motos es muy fácil de hacer el reglaje. Como siempre, esto es la admisión, esto es el escape. Por lo tanto, estas son las de admisión y estas las de escape. De todas maneras, las BMW y estas tienen unas tolerancias muy grandes. Tengo que buscarlo y mirarlo, pero 0,15, 0,20, 0,25, o sea, mucho. Antes de irme, os voy a dar un consejo o algo que os voy a enseñar. Hay una página web que es de una marca de aceite que se llama Putoline. Tú entras en Putoline, pones el modelo de tu moto y te dice el aceite que debe de llevar. Evidentemente te va a decir de Putoline, ¿no? Pero te va a decir, tu moto lleva un 10,40, 2,8 litros, te dice la cantidad que lleva en la caja de cambios, te dice la cantidad que lleva en el cardan, te dice la cantidad que lleva en la horquilla delantera. Y ahí es fiable casi, te diría que al 100%. Y ahí puedes encontrar todas las medidas para tu moto. Así que eso es un consejillo que os dejo ahí para cuando tengáis la duda de, hostia, ¿qué cantidad llevará mi moto tal? Putoline, Putoline. Y ahí te sale cardan, caja de cambios, motor, todo. Incluso la viscosidad que tiene que llevar, un 10,40, 2,3 litros. Putoline. Para que no te digáis que no aprendéis. Siempre aprendéis algo en los vídeos. Así que nos vemos, lo dejamos aquí y nos vemos el lunes, aunque para ti va a ser ya. ¿Vale? Hasta luego. Buenos días, feliz lunes. Pues retomamos el mantenimiento de la BMW. ¿Tienes risa? ¿Por qué no llevo zapatos? ¿Por qué no llevas zapatos? Porque por la afombra roja los de YouTube, los que no la ponen, andamos un mejor descansado. Porque nuestros vídeos los metan. Están gilipollas porque el domingo, el vídeo que se subió de cómo cerrar un cigüeñal al estilo garbanzo... Bueno, voy a especificar una cosa, porque ha habido gente que me lo ha preguntado. ¿Qué es eso de garbanzo, estilo garbanzo? Explícalo. ¿Vosotros qué sirve garbanzo? Hemos puesto estilo garbanzo, pero no es estilo garbanzo. Garbanzos son los típicos chiquillos estos de... Los de aguántame el cubata, aguántame el cubata, que en las juntas no tengo silicona, pero te pongo bobina para que se aguante. ¿Qué hace un garbanzo? Un garbanzo, uno solo. Un garbanzo no hace nada. Si lo metes en el paquete de garbanzos, un paquete entero, ahí están todos los garbanzos juntos y no hacen nada, ¿no? Pues eso es el típico niño... Le llamamos niños garbanzos. A esos niños que no hacen nada y luego están con los amigos y no hacen nada, pues son niños garbanzos. Pero lo saben todos. Sí, lo saben todos, pero que son niños garbanzos. Pues este y el otro son dos garbanzos y hacen vídeos para garbanzos. Pues eso, para quien no lo sepa, eso es lo que se le llama ser garbanzo. Hacemos vídeos de la hostia, pero es una envidia. A ver, es que en un día hay algo que lleva el vídeo subido, va primero en la lista, entonces están los dos insoportables. Teníamos el record. Pero van primero, pero claro, llevan los dos, todos los ordenadores que tienen en casa con el YouTube puesto en bucle para ver los vídeos. Bueno. Envidioso. Volvemos. Vamos a hacerle el reglaje de válvulas a esta BMW R1150RT. Es una operación, yo diría que fácil, pero te voy a dar algunos truquitos que verás que te vas a quedar ahí. Ya verás. Claro, yo mis vídeos los tengo que hacer yo solo, estoy grabando yo solo, porque yo no tengo un camarógrafo como David. Bueno, voy a explicar una cosa porque ayer estuve viendo en los comentarios que preguntan mucho que por qué él se llama Bibi y por qué a mí me llaman Gisma. No, 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 no. Eso no tenemos que contar. Eso, vamos a hacer el vídeo detalle. Sí, bueno, pues entonces no lo cuento. Ya os contaremos por qué él es Bibi y yo soy Gisma. Bueno, voy a ver si os pongo la cámara en el trípode o convenzo al chavalín, al asistente del Bibi, porque es el asistente de él. Y os enseño cómo calar el motor y un par de tips para que veas cómo se hace. Vale, ahora conectamos. Bueno, ha llegado el momento del calado del cilindro. Vamos a ponerlo en punto muerto superior. En esta moto es más o menos fácil. Lo primero es que la he tenido que calzar un poquito porque estas motos descansan sobre la rueda trasera, no sobre la trasera. Entonces necesito tener la rueda trasera en el aire. Vamos a utilizar la técnica del destornillador. La de metes el destornillador por aquí. Le ponemos la sexta marcha. Yo ya la tengo puesta. Y vas moviendo la rueda hasta que el destornillador sale hacia afuera. Ahí está bajando. Y ahí va a parar. Y ahí empieza a... Está abajo. ¿Lo veis que va saliendo? Está aquí. No. Ahí ya se ha vuelto a ir. Y parece que está ahí. Ahí en el sitio. Os voy a enseñar ahora un truco que poca gente sabe. Habrá mucha gente que diga... Ya, pero con esta técnica del destornillador... ¿El cilindro puede estar más ahí o menos? Un puntito, un poquito, un más o menos. Mirad esto. Voy a quitar la cámara de aquí. Quiero que me voy a dar un poquito a ver. Quiero que veáis... Esto es un detalle que no todo el mundo lo sabe. Sí, mira. ¿Esperamos? Espera, espera. ¿Veis el piñón este? Déjame un interno. Esta película, mira a ver si no. Estas motos... Esto lo sé yo porque soy muy friki de las BMW. ¿Veis que tiene ahí? A ver si se enfoca. ¿El orificio marca? No. Que eres más, eres más marco que yo. ¿Veis que tiene ahí una marca? ¡Oh! Eso no lo sabe la gente. Pues esa marca, tenéis que dejarla paralela con este. De aquí. Entonces, debería de bajar un puntito. Y entonces está clavado perfecto. Póremelo un pelín. Sí, con la interna se ve mejor así. Ahora se ve bien. Tienes que bajármelo ahí. Justo. ¡Qué mano tengo! ¡Qué mano tienes! Entonces, ahí es el punto muerto superior. Otra forma de hacerlo, sería mucho más difícil, es abriendo por aquí delante. Y ahí tienes la cadena de distribución. Y entonces ahí tienes las marcas y tal. Pero con este truco, sabes que tienes la moto en el punto muerto superior. Pero, en realidad, no lo está. Y te digo el por qué. Porque está en la otra vuelta. Ahora mismo están todas las válvulas pisadas. Todas. Y deberían de estar sueltas. Entonces, vamos a darle otra vuelta entera. Puede ser que tengas ahora el otro lado correcto. Sí, ahora el que tengo correcto es el otro lado. ¿Hazte el otro? No, me gusta este. Dame toda la vuelta entera. Me gusta este. Me gusta este. Veréis como ahora, en la siguiente vuelta, se sueltan las válvulas, que están todas pisadas. Ves dándole vueltas. Destoneador para adentro. Ahí. Y ahora el destoneador tiene que empezar a salir. Viene otra vez para arriba. Y tenemos la marca casi ahí. A ver ahora. Y ahora, aquí están las válvulas sueltas. ¿Os escucháis? Pues eso. Ya os digo que están pisadísimas. Están súper cerradas. Porque estas motos tienen que llevarlo. En 15, la admisión. Y en 30, el escape. Pues aquí de 15, miau. Esto está pisado. Y estas tienen holgura, pero tienen... Na. Na y menos. Y la marquita, en su sitio. ¿Eh? Truquito ahí, que os habéis quedado locos. Vale. Voy a volver a poner la cámara en el trípode y voy a ir soltando las estas para ir diciendo cómo están cada una escaladas. Tenemos admisión, estas dos. Debería estar en 15. Dada arriba. No digo que no esté en 15, pero estará ya ahí. Ha pasado. Pero esta entra demasiado justa. No me gusta tan apretada. Está excesivamente apretada. Y la daba abajo. Abajo. Igual. Estas en vez de en 15, podríamos decir que están como en 12. Vale. Lo primero. Soltamos esto. Estos tornillos, para que lo sepáis, los de los balancines, en esta moto van a ser muy bien. Vamos a 8 newtons. Porque esto habrá que apretarlo ahora con dinamométrica. 8 newtons. En las GS van a 10. Aflojamos. Y aflojamos. Vale. Con esto flojito, ahora ya podemos mover la válvula más o menos. Entonces, la muevo un poquito menos. ¿Veis? Ahora ya la de 15. Ahora mismo está entrando excesivamente eso. Yo normalmente, veréis. Mi truco es. La aprieto un poquito. Suelto la galga. Pero la puedo sacar con facilidad. ¿Veis? La galga entra bien, pero si la suelto, se queda. O sea, tiene esa presión justa para que la galga se quede, pero si estiro de ella, sale con facilidad. Esto para mí es 15. Esto es 15 perfecto. Ahora voy a ajustar un poquito. Bueno, ahora, mirad. Lo suyo es... La dejas ahí. Ahí. Vale. Ahora tienes que tener un cuidado extremo con este. ¿Por qué? Porque si aprieto esta de arriba, me podría llevar este. ¿Veis que intenta irse? Entonces, lo aprietas un poquito y lo aguantas para que no se pueda ir. Porque si no se te va a ir el 15 que ya acabas de poner. Lo suyo, o sea, lo es. Creo que ahora mismo ya tiene el 15 como lo he dejado. ¿Veis? Ahí está. Está perfecto. Ahora. ¿Veis? Está suelto. Se queda. Pero si estiro, sale con facilidad. Ahora la de abajo. La de abajo. La de abajo le vamos a dar el puntito de tensión que quiero. Ahí más. Ahí. 15. Perfecta. Y si la suelto, se queda. Pues estas ya las tengo en 15. Ahora esto es lo que he dicho. Esto va a 8 N. Ahora lo apretaré. Y estas tendrían que estar en 30. Vamos a buscar la de 30. ¿Dónde voy a estar la rueda? Sí, tío. Me hace falta la rueda de esa moto. Sí, me emociono. No he retirado la rueda. Bueno. Vamos ahora. Vamos a mover la cámara. Venga. Le cambio el sitio. Ahí. 30. Apretadísima. Muy apretada. Y está igual. Está demasiado apretada. Están a 8 N. No están muy apretadas. Y misma técnica. Meto la galga. Está muy apretada. Lo aflojo un poquito. Y ahora la galga pasa. Pasa suave. Pero si la suelto, se me queda. Para mí este es el punto en 30. Ahora le aprieto. Y que no se me vaya el balancillo. Vamos al de abajo. No, le falta un poquito. Conforme la estaba soltando he dicho... Ahí está suave. Y se me queda. Perfecto. Apreto un poquito. Para que no se me pueda escapar. Y ahora tenéis la galga de 30. Pasa suave. Pasa suave. Y pasa suave. Pues... Ahí tenéis. El reglaje... De la... De aquí. No voy a grabar desde el otro lado. Exactamente igual. Vamos a clavarlo. Vamos a ponerle las marcas. Y hago el otro lado. El tema es que me gustaría haber arrancado hoy lunes esta moto. Pero lo haremos seguramente o mañana o el miércoles. Porque estas juntas... Ya lo visteis el otro día creo. Esto está muy duro. Está como una piedra. Y las he pedido a BMW. Y llegarán entre mañana y pasado. Entonces, cuando llegue... Le pongo el aceite al motor. Y ya la podemos arrancar. Y ajustarle los cuerpos de inyección. En caso de que lo necesiten. Que yo entiendo que sí. Así que... Bueno. Hoy lunes. Aquí dejamos esta parte. Voy a hacer el otro lado. Ya está esto perfecto. Tienes un poco clavado. Y... Nos vemos mañana. A ver si me afecto. Estoy un poco papá noel. Y eso. Acordaros de darle like a este vídeo. Mucho más que el del domingo de mierda. Que hicieron estos dos. ¡Envidioso! Escucha. Hicieron un vídeo de mierda. A ver. ¿Vosotros habéis visto lo que yo os enseño de una pedazo de BMW? No. Un cigüeñal de moto de los chiquillos. De los nenes. ¿Sabéis? ¿Habéis visto... ¿Dónde está? Espera. ¿Habéis visto la chapa que ha pegado? ¿Para hacer un relaje? Yo monto un cigüeñal hablando de él. Díselo. No, en serio, tío. Es una mierda de vídeo. Que os ha cascado este. O a un cigüeñal de rodamiento con un útil y ya está. Y le vais dando like, tío. Yo me dedico a cosas serias. Y este y el otro a los chiquillos garbanzos. Cuando lo tire más de cinco minutos editando... Nos ya vamos a avisar. ¿Te acuerdas, Henry Productions? Nos vemos mañana. En Instagram. Adiós. No les doy más minutos. Martes. Martes por la tarde. Han llegado las juntas de BMW. Las pedimos ayer por la mañana. Ayer por la mañana. No las tenían en stock. Siempre lo digo. BMW es caro de cojones. Pero funcionan muy bien. Muy bien. Hay que pagarlo, lógicamente. Ha parecido de riñón. Riñón y hígado. El riñón ya se queda corto. Pero acaban de llegar. Así que... Vamos a abrirla. Abrenlo o aguántame la cámara. No veo un pito. ¿No ves? Pues yo por mirarte casi corto yo el dedo. Oh, qué pedazo de caja. Para esa mierda. Por eso cuestan tanto las piezas. Porque gastan en casa. Bueno. Tenemos los dos anillos donde van las bujías. Estos. Y las dos juntas de los cilindros. Y la facturita para que tú la guardes. Voy a montarlo. Y ahora... Bueno, pongo la cámara en el trípode y nos vemos. Venga. Ahora seguimos. Ponemos la junta. Esto tiene posición. La parte que está así libre es la que va abajo del todo. Tapones. Estos tetoncitos. Es donde van enganchados los... Una, dos. Y no se debe de mover. Sale, tira, escucha. Y ha dicho sí. Ha dicho, es lo que una joya con alas. Ahí está. Esta. Ahí. Con amor. Dime. ¿Qué? No sé. Hasta las siete... Ahora que las siete y cuarto. Así que te dice. Vale. Vale, voy. Y ahora... Estos van a ocho newtons. ¿Por qué quieres robar? Eh, mira. Si puedes apretar siempre en cruz, mejor. Y una vez que los has apretado todos, los repasas. Porque hay veces que al apretar aquí y aquí, éste se te afloja un poquito. No, no, no. A la hora de acelerar. Bueno. Hago el otro lado. Le pongo aceite al motor y tiramos a arrancar. Y luego, cuando ya lo tengamos arrancado, vamos a tocarle los cuerpos de inyección un poquito para nivelarla. ¿Vale? Voy para otro lado. Esto no lo grabo. Bueno. Cuando he ido a poner esta tapa, con la punta y tal, al intentar apretar, me he dado cuenta de que este tornillo de aquí abajo, perdón, no sé dónde estaba enfocando, este tornillo no apretaba. La rosca ha desaparecido. Ese tiene su rosquita, que se ve. Este no. Así que le vamos a meter un helicoil. Un helicoil, para el que no lo sepa, pues cogemos ahora el taladro. Ah, no, que está más. Cogemos el taladro, vamos a taladrar el este y lo que vamos a hacer es meter una rosca nueva. Entonces volvemos a tener una rosca. Sí, para que no caiga ferralla ni nada, ahí es la culata. Se taladra, se hace el agujero un poquito más grande. Aquí me he vivido preparándose el taladro. Se hace el agujero y ahora lo hemos agrandado. Y lo que se hace ahora es, se le hace rosca otra vez, para enroscar una rosca. Tenemos el agujero. Hay que sablar bien, con la pistola. Sí. Coge la pistola. Le corto un momento y... Ahora volvemos. Vale, conectamos, además he cambiado la luz. Tengo puesto esto para que no entre ninguna viruta ahí en la... Esto también, si alguna vez taladráis y es una zona chunga, le metéis un pegotón de grasa... Y toda la viruta que sale... Claro, entonces taladrais muy despacio y toda la viruta se queda pegado a la grasa. Es viejo truco de tornero. Venga va, ahora helicoil. Espérate. Aquí tenemos el estuche de helicoil. Eso que estáis viendo ahí. Son las... Lo que llamamos helicoil, que son como meter una rosca dentro de una rosca. Entonces la volvemos a reducir y hacemos una nueva. Fija tornillos a full, para que quede bien sellado eso para siempre. Como gira la media, ¿eh? No, no, si lo estaba diciendo porque está... Ah, me creía que enfocaba en mi control numérico, que es la media. Ahora, ya tenemos una rosca nueva. De acero. Ahí está la rosca nueva. Me habéis visto con la otra culata cuando he dicho, tiene par de apriete de 8 newtons. Pues no tienes que estar con todos los tornillos de toda la moto entera con el par de apriete, par de apriete. A ver, si no tienes ni idea, pues bueno, pues lo haces con el par de apriete suyo, porque tú no lo sepas. Pero cuando ya tienes experiencia, como nos pasa a nosotros, ya hay algunos tornillos que los vas haciendo tú solo. Pero hay otros que dices, este, ojo, que estos son de los chungos. Pues estas tapas son de las chungas. Aquí vamos a llamar la 850 también plata esa que hemos tocado mucho, ese lecho ya 4 o 5. Entonces, las culatas, la mayoría son de aluminio, ¿qué pasa? Que las roscas son de mírame y no me toques, son súper flojitas. Y tienes que hacerlas siempre, siempre con pares de apriete, porque si no, pasa estas cosas. Esto, en algún otro sitio donde lo hayan tocado, le hicieran un reglaje de válvulas anteriormente, apretarían con más fuerza de la cuenta y... Adiós tornillo, ¿sabes? Adiós rosca. Pero bueno, voy a montarle la tapa y continuamos. Bueno, ya tenemos... Fuera, coño. Aceite puesto, el Liqui Moly, este especial BMW. Inyectores limpios. Todo montado en la moto. La moto está completamente fría. No la he arrancado todavía. Bueno, vamos a ver. La moto, recordamos, una de las cosas que decía el dueño es que la moto en ralentí se paraba, que estaba mal. Yo no la he tocado todavía, no la he regulado ni los cuerpos de inyección, pero bujías nuevas, reglaje de válvulas y limpieza de inyectores. Igual. Le tiro del aire. Bienvenidos al cielo, hijos de puta. La aguanto un poquito con el aire tirado para que vaya moviendo y ahora se lo voy a bajar, a ver si aguanta el ralentí o no. Casi nada. Bueno, está aguantando el ralentí, pero creo que se puede parar. Está demasiado bajo, así que vamos a regularle ahora los cuerpos de inyección. Ahora sí, no se para. Ya he conectado los dos centrales. Vamos a arrancar la moto, a ver por dónde van. Para hacer esto, la moto tiene que estar un poquito caliente. Le he tenido un poquito al ralentí, que aguantaba sola, pero le he tenido un poquito al ralentí, que va a ir un poquito... Vamos a tirarle. Vale, parece que este cilindro sopla un poquito más que este, así que voy a intentar darle un poquito de paso a este. Vale. Y le voy a quitar un puntito a este. Vale. Ahí las tengo casi iguales. Y le voy a quitar un puntito a este. Y le voy a quitar un puntito a este. ¡Glavada! 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 Bueno, pues hasta aquí esta revisión completísima a esta BMW R1150 RT. Ya habéis visto que ha quedado fina, una maravilla. Todo en directo, sin cortar, sin editar. Cómo le he regulado los cuerpos de inyección en un momento. También es que son motos que he tocado mucho. Me gusta mucho el mundo BMW y las he tocado mucho, he tenido ya muchas. Inyectores, rebaje de válvulas, aceite de los grupos, de motor, filtro, batería, en fin. Helicoils. 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 Un completito. Y la moto tiene ciento... Casi 122.000. Y ya te digo que una moto de estas, verle el doble, 250.000, sin problema ninguno. Son motos muy buenas, muy duras y que si se te rompe cualquier cosa, te mueres. Pero por lo demás, fantástico. Espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete. Sabes que siempre te enseño cosas, que vas viendo cómo trabajamos, lo que hacemos, las herramientas que tenemos, cómo las usamos y todo eso. Siempre te viene bien echarle un vistacillo y además pasamos buenos ratos. Un saludo a todos y espero que lo hayáis pasado bien. Hasta luego. Saluda.